En un abismo que abrumó todos mis días En el vacío que me dejó tu paretida En la huella de tu amor que aún no se olvida Se marchitó mi corazón que un día vivía Y de repente en este sueño que dormía Me despertó una voz que me decía Y me quedé dormida Y así poco a poco se fueron mis días En la amarga sensación de tu paretida Se rompió mi corazón y mi alegría Y me quedé dormida Como hierba seca que no tiene vida Como huella en el desierto sin salida Y ahora busco una razón para mi vida Dormida Ay amor, que dura es tu partida Ya no es llano de amar y barrera